El ex presidente Eduardo Duvalde dice que el riesgo de una guerra civil, que no hay que pensar en las elecciones del año que viene, que puede ser que no suceda. ¿Dualde está acá o hay un peligro real sobre la democracia en Argentina y en nuestra región? Más allá de su condición, hay una ofensiva muy grande en los Estados Unidos sobre nuestra América, sobre todo sobre Sudamérica. Hay amenazas permanentes de intervención militar en Venezuela, hay agresiones a todos los países y además se nota, se percibe que hay una imposibilidad de la derecha y de los Estados Unidos de imponer el neoliberalismo de manera electoral, de manera virtuosa en lo electoral. Y han tenido que dar un golpe en Bolivia porque no le podían dar la Evo. Y han tenido que destituir a Dilma Rousseff, meter preso a Lula porque perdían las elecciones con el PT. En Chile han tenido que volcar a la calle toda la brutalidad de la policía porque los justos reclamos de los manifestantes para que se cambie la Constitución ya no tienen forma de ser contenidos. En Colombia se está asesinando militares y paramilitares a los líderes sociales. Y dentro de eso está la Argentina casi como una excepción a los pueblos que luchan contra las consecuencias del neoliberalismo y una derecha que tiene que apelar a los militares, a la policía y a los gendarmes. Argentina está vista como una posibilidad de parte de los pueblos como una esperanza y como parte de Estados Unidos y la derecha como un peligro. Por eso es tan importante lo que sucede acá. Lo de Duande es un globo de ensayo. Más allá, insisto, de su condición, es peligroso que lo diga porque sobre todo hay mucha gente pensando que tal vez para detener lo que haga el gobierno de Alberto Fernández haya que violentar la democracia y la Constitución.